Viva la gente, la hay donde quiera que estés, viva la gente, del derecho y del revés, gente muerta, que te persigue, y que te intenta comer, viva la gente, que te quieren comer, su línea está más agotada que... ¡Aquí Crane! ¿Necesitan ayuda? Por lo que he podido ver, sí. Tardaríamos en mandar a alguien para allá. Entendido. Me quedaré hasta que llegue alguien. Entretanto, necesito insulina. Estoy en la farmacia, pero la han dejado limpia. Comprueba a ver si la computadora funciona. Seguramente tengan un registro de los últimos que han comprado insulina junto con su dirección. Quizás aún la tengas. Sí. Puede ser que si están hechos fiambre no la necesiten. ¿Te imaginas que la insulina es ahí el veneno final para los zombies? Que les inyectas insulina y los matas. Estaría guay. Estaría guay, Chippiruli. Rupert, te necesito. No. ¿Podrías haber pensado en eso lo primero? ¿Que la niña tenía insulina en su casa? No sé. Coño, qué susto. A ver, ¿dónde está la puta casa? Por supuesto estarán en la otra punta de la ciudad, ¿o qué? Super salto. ¡Grancha! ¡Grancha! Super salto. Bien esquivado, ¿ves? Ahí sí que chique Sí que sí que A ver, venga, ven Que te voy a tirar al coche ¡Hala! Freiros ahí en tándem Mira qué postura más O sea, han muerto haciéndose la cuchara Han muerto haciéndose la cuchara La cucharraca Una buena manera, bueno, de morir no Porque ya están muertos, ¿no? Se supone que cuando ya la plaga zombie te transforma El virus Zombie Te mata cerebralmente Y solo funciona el cerebro más Más primitivo, ¿no? Te convirtes en un infectado Los zombies auténticos son muertos reanimados Los verdaderos zombies La palabra zombie es a lo que se refiere Pero se ha aceptado Ya la acepción A muchas A muchos tipos de De plagas Humanas A ver Estoy un poco perdido por aquí Si estás oyendo este mensaje Seguramente es que seas un zombie Vamos a ver Vamos por el tejado que se va mejor Crunch Me he crujido Se me pasa por tirar el garfio Sin mirar que se cierre La pestañita Ole Ala, me piro Ahí te quedas Casi me caigo A ver Está la casa A 32 metros Uy Are you okay? Ups Jump Pero bueno Pero bueno Oh Hello Buenos días Vengo por insuliner Aquí no se puede pasar What the fuck is this shit? Estas puertas No son Abatibles Aquí han hecho Puertas trolas Puertas trolleras Puertas troll Las puertas troll Chaval Las puertas troll Se reúnen de tres en tres A una hoguera Antes del amanecer Para comer hobbits Hola Buenos días ¿Conoce este a mi gancho? Mi gancho En fin No se por donde entrar Me ha troleado la puerta Hop Por aquí Es que no he mirado bien No No se puede Viva la gente La gente que me quiere comer Me pregunto Cómo entrar Ah bueno Por ahí abajo Claro Buenos días Me han dicho aquí que A insulinar Así que vengo a ver Ups Antes de que vengan Los comecocos Me voy a embadurnar Me gusta tu guarrería Dame toda tu guarrería Y me gusta tu guarrería ¡Ole hop! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Yepale! ¿Me das tu guarrería? Gracias Hígado de zombie O de hígado Lo mejor para La piel Aquí hay algo Insulina para la niña Joder La tele más resistente De la historia Jueguetes de niño Componentes electrónicos Tenía ahí un móvil En el cajón Ahí Zona oscura ¡Lul! ¿What the fuck? ¡Qué raro! ¡Qué raro todo! Tío Todo es tan raro Tío Tío Soy vegano No quiero comer eso Soy vegano Pero llevo zapatillas Hechas por niños Esclavizados En Tailandia ¡Uh! Un cuchillo de carnicero Da miedo Esto es para salir Así que la insulina Tiene que estar por aquí Cinta americana Mucho mejor Que la cinta rusa A ver Una nota Vale Voy a la farmacia Por la medicación Tieme Tiale Tiene que estar